Estas eran las condiciones por las que pasaron trabajando más de 16 años los comerciantes del que era Mercado Municipal del Castillo. Ningún gobierno neoliberal se interesó en mejorar las condiciones de las personas que elaboraban aquí. Pero gracias a la visión y el compromiso de un buen gobierno, el cual se preocupa por las familias nicaragüenses, hoy este municipio cuenta con un nuevo mercado que fue inaugurado con el nombre de Heribertos López Otarola, quien muriera en defensa de la revolución y que hoy los esfuerzos de los héroes y mártires son reflejados en obras como estas en beneficio de las familias. Me parece bien porque antes no había un mercado aquí, tenía uno para comprar las cosas, tenía que ir hasta San Carlos, para comprar todo lo que hacía falta, el producto, todo, vender las cosas de uno que uno sacaba. Las condiciones que hoy tenemos va a ser mejor que las que teníamos antes, hoy con este cambio del mercado ha sido más lindo. Como seres humanos vamos a estar decente, un lugar decente, muy bonito, los locales como los dejaron, muy bien acondicionado. Hoy tanto los comerciantes y compradores que visitan este atractivo centro de compras podrán contar con un ambiente más digno, el cual le dará realcia a este bello municipio altamente turístico. Toda la gente contenta porque ya no van a andar comprando fuera de las calles y van a venir a estos módulos. O sea, ponen comedores, van a estar aseados, la fruta fresca. Este mercado cuenta con 13 módulos y baños, además de un área verde. Las familias podrán adquirir sus productos higiénicos y de calidad. Esta obra tiene una inversión de un poco más de 3.500.000 Córdobas. Carlos Bravo, Multinoticias.